Hoy estamos en el final del primer tiempo, así tenemos el tablero, se está ganando el equipo Náutico de Senada, estamos en la sábado y sigamos en el final, es la otra sábado, se enfrenta en la sábado, pero Sudamérica ante Maso, la cuestión es que los dos han llegado más a en finales del tercer partido, hoy se está jugando Náutico, en el caso de ganar Náutico pasará a la final con el guardiolet, obviamente, y la otra llave se recibe delante de Sudamérica y Maso. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la llave, mientras los jugadores de Náutico, los chicos de la categoría infantiles, menores P, edad, PB, están haciendo ya los movimientos para lo que va a ser el comienzo o segundo tiempo, así tenemos el equipo de GONET con camiseta celeste, recordamos, estamos aquí en Náutico, se está haciendo la nueva entrada en calor, nuevo anillo de vestuario, en cuatro situaciones comenzaron punto a punto, después el equipo de Náutico fue encontrando un arco de juego, falta mucho, faltan 20 minutos, veremos que ocupe, ahí estamos, estamos mostrando a los protagonistas que vamos a pasar a mostrar a los protagonistas que están aquí, que son los que vienen a alentar, ahí vamos, vamos con la gente, así tenemos a la gente que viene a alentar, ahí vamos, ya tomamos descanso, de cara a lo que se viene, pero, porque falta todo el segundo tiempo, falta mucho todavía, esto recién empieza, veremos que es lo que pasa, ahí vamos, escuchando a la gente que viene a alentar, así tenemos, tomando su merecido respiro, por ahora, porque después vendrá, pero hace un tiempo, que ahí, bueno, se definirá, a todas maneras hay que recordar, que lo importante, lo importante es que, estamos hablando de las que han llegado, a instancias de definición, estamos entre los cuatro mejores, ¿sí? Los cuatro mejores, así tenemos a la gente, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a estar la gente, ahí tenemos, ahí tenemos a la gente que es la que viene a alentar, a que, algunos se van a tomar un pequeño descanso, porque, bueno, a la que va a ser el segundo tiempo, ahí estamos, lo que gritó esta gente, te debo decir, lo que gritaron, ¿no? ¿Quién es hombre? Ahí tenemos, ahí tenemos la gente que viene a acompañar, ahí está, y seguimos, con lo que es la entrada en calor, ahí tenemos los chicos de, la gente que está tomándose a su descanso, mañana a dos de la tarde, mañana a dos de la tarde, ¿acuerdas vos que ya ganaste la final? Sí, la tres de la mañana de cadetes, ahí, lo que pasa es que la, ahí está luego, 40 hace, bueno, lo tengo en cuenta, estamos hablando con chicos, porque se juega la final de cadetes, mañana a dos de la tarde, y así hacíamos sentar, vamos a sentar, obviamente cumplir con todos, las categorías, porque están todas en etapa de definición, pero bueno, allí tenemos, aquí tomándose su primer descanso, en este tiempo, y ahí está, ahí tenemos a todos ahí, decía que más allá del resultado, estamos, los dos equipos entre los cuatro mejores del torneo, y esto no es una cuestión de, de conformismo, la realidad, y la cuestión es que bueno, la gente vino a acompañar, y habrá que ver qué pasa, falta decía mucho, así tenemos el tablero, falta mucho todavía, y veremos, obviamente Náutico, está haciendo un gran juego, un gran juego, pero fue punto a punto, ahí tenemos el tablero, punto a punto, decíamos, al comienzo, encontrando los dos, las falencias, y lo que tiene que ver, con las oportunidades del juego, después, Náutico, fue encontrando una ofensiva, a la vuelta, y fue logrando la diferencia, que todavía, como decíamos, falta mucho, ha hecho el técnico, en los minutos finales, y que el club de GONET, le decía, faltan 20 minutos, y es cierto, ya no va a ser la primera vez, que se estuvo un partido, donde hay diferencias, y después se terminan ajustando, porque, veremos, evidentemente, habrá que ver, todo lo que resta, saben, los dos equipos que, saben los dos equipos, obviamente, que el que gana, pasará, a la definición, así que, vamos a ver, ahí tenemos, ya va a venir, ya ha venido su dato al árbitro, y se viene la charla técnica, se viene la charla técnica, y se viene la charla técnica, y se viene la charla técnica, vamos por aquí charla técnica de Nauti con Senada Nauti con Senada ahí lo tenemos ahí está 2 8 8 7 Cerramos entonces desde el tiempo ya va a seguir el segundo silbato para que los jugadores se entren en el campo de juego vamos a hacer la última pasada con la gente de GONET y cerramos esta previa lo que va a ser el comienzo del segundo tiempo porque se va a definir quien es el que queda que sea quien es el que queda con la chance de pasar a la final